Nicaragua expulsa al jefe de misión de la Cronoja, que eso no me asombrará a nadie. Pero sí me asombró el embajador de Nicaragua ante la OEA y calificó a su gobierno dictadura. Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo impendible es imposible. Negar la valentía del hecho sería mezquino. Aplaudir el hecho, no. Ortega no empezó a matar ayer. Haber aceptado simplemente ser parte del gobierno de Ortega después de la huella de Ortega de los 80, para mí simplemente no tiene perdón. Haya él, haya los que lo aplauden. En lo particular yo no. A mí me dejó asombrada porque lo nombró Ortega en octubre. Supongo que todo el mundo se había quedado perplejo. Sí, yo esa parte la entiendo. Yo entiendo a la gente que se queda perpleja porque, mira, te acaban de nombrar, seguramente tú estabas muy bien colocado para que te llevaran a esa grande representación. El asunto es, y repito, si se hizo como estrategia, qué bien. Si el tipo se quedó calladito, esperó su espacio para poder tener la oportunidad de decirlo en una tribuna como esa, qué bueno, se le aplaude. El asunto es, Ortega no es malo de ahorita. Ortega fue malo en los 80. Entonces, por eso, para mí, quien haya juzgado en algún momento al Ortega del 2000 para acá como una oportunidad positiva para Nicaragua, simplemente es un degenerado peor que cualquiera de los miembros de la oposición venezolana que ha llamado a votar como si aquí hubiese democracia. La idea de que en los momentos es un poco creer porque alguien para llegar a ser embajador a la OEA no es cualquiera de nosotros que pasa por ahí y le dicen que quiere ser embajador. Bueno, sí, en mi país pasa porque tenemos a un canciller que te cuento. No te cuento los de aquí. Fíjate, Maduro fue el canciller que tuvo la historia como canciller de la República de Venezuela por más años. Es impensable, pero fíjate, muchos cancilleres hoy en el mundo, porque es un proceso de mantener la identidad, hablan en su idioma. Tú no vas a ver a la Europa hablándole a Europa en otro idioma que no sea ruso. No vas a ver hablándole a los Estados Unidos en otro idioma que no sea ruso. Tampoco lo vas a ver, ni siquiera lo vas a ver en el último discurso del canciller de Corea del Sur. Él se negó a dar el discurso en inglés, no de una manera retrechera ni nada de eso, simplemente dio su discurso en coreano. ¿Por qué? Porque cada uno busca defender su identidad nacional. Sí, por supuesto, es fundamental que hable inglés, pero lo fundamental es que no haga el ridículo como hizo ese canciller. Claro, porque yo recuerdo una vez que un traductor hizo una traducción simultánea con Saddam Hussein con una palabra. Adiós. No sé si habrá llegado de vuelta ese señor, pero la mirada de don Saddam, obviamente él no hablaba inglés, no tenía el traductor, pero él tenía todo, supuestamente lo hablaba. Por eso, Saddam por supuesto hablaba inglés, Saddam fue entrenado por los Estados Unidos en su momento. Hablaba inglés. Esa es parte de la historia de las cosas que han dado tantas vueltas en este mundo. Por supuesto, al igual que Bin Laden, ese tipo de productos que después le salen defectuosos. Por supuesto que Saddam lo que mandaba era la imagen de ser el líder iraní, iraquí, y mandaba ese mensaje de contundencia. Por supuesto, no hablaba en un discurso en inglés, aunque lo manejase a la perfección. Sí, claro. Pero por lo menos lo manejaban. Sí. El hombre de children por children, es un poco. Y después no sé qué otras palabras, bueno, fue... Es que al principio es gracioso. Sí. Después es triste. Después es triste porque es la imagen de un país. Piensen en Chávez como imagen de Venezuela. Piensen en Maduro como canciller después de que Venezuela se dio el lujo de tener en el primer gobierno de Rofán Caldera, durante todo el gobierno de Caldera, a un canciller de la estatura de Calvani. Sí. Son cosas que asustan. Claro. Yo me ponía a revisar los cancillerios anteriormente, no en los gobiernos peruanos, y eran incluso... Claro. Todo el país tiene una reserva extraordinaria de gente con altísimas capacidades. Gente con altísimas capacidades que para verse ligados en los procesos políticos muchas veces cuesta. Quizá una de las ramas donde los procesos políticos cuentan con gente de más altas cualidades es precisamente la cancillería. ¿Por qué? Porque hay gente que es preparada para esas áreas, ¿no? Y existía... En todos los países ha habido como cierto respeto, en los países donde hay algo de respeto, ¿no? Hacia la institucionalidad, hacia lo que es el diplomático de carrera. Y hacen que ese diplomático se prepare y que pueda mostrar la mejor cara para el país. Hay países que llegan hasta un esquema de independencia y de institucionalidad en la estructura de lo que es la cancillería que impresiona. Porque siendo la cancillería, una pieza propia del Ejecutivo logra tener una autóritas propia, como en el caso de Itamaraty en Brasil. ¿Por qué? Porque esa institución se ganó su respeto, su peso específico propio. Entonces, hasta pueden resultar incómodas para el mismo Ejecutivo.